Vamos a empezar a bailar, abrazo, vamos a trabajar algo de la sonora dinamita para trabajar un clásico, vamos a trabajar una versión recién grabadita de aceptar todo, se escucha como se escucha el crash, se lo vamos a dejar con mucho cariño, para Bocho Romero, se retira a nos acompañar por el ropero, el famoso Bochito. Vamos a recordar este clásico para que todo el mundo baile, lo dice un clásico de la sonora dinamita, para recordar lo dice la cumbia baronera grabada en LP para poderla trabajar en una versión pues es más moderna, para Marquita Oscar, a Sandy, para Nelly, la gente de San Miguel Totonghi, Zapalá, por versión Borrachitos Forever. Hoy nos acompaña la sexy güera para su compadre Beto Yeli, Colonia Santa Teresita. Vamos a recordar a la música de Colombia. Vamos a recordar este clásico de la sonora dinamita, hoy lo acabamos de grabar en LP, se escucha más bonita, así es, se escucha la tierra de Colombia, para mi niño, el famoso Pirilas, para El Mudo. Hoy nos acompaña la banda El Corralolo, hoy nos acompaña la banda El Posto 13, hoy nos acompaña la Mexican Plan y hoy nos acompaña el Macizo. ¡Maila Ritmo! Para Ben requirements, Ivan, Michelibayos y Porcinoша de Blanco. ¡Bailala, bailala, bailala! hoy recordamos a la lucha gay ahora me concito como la domina venga ahora suena el sol cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena porque tiene sabrosura la cumbia barulera porque tiene sabrosura la cumbia barulera bailarla, bailarla 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 empezó a bailar empezó a fumar y me quiero y se manda un saludo a Oscar lleva la banda de la corda para citar y dice ese chabelo le empezó a bailar papagoso y mamá oso bailarla 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 para uno chépeco chépeco bailarla 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 Y a través del internet de miel Oye la cartón Para su cabaipa Siempre con el eco Vamos a ver el sabroso Y se paraferto Hoy nos acompaña toda la que dice paluca Vamos a pensar en el eco de sabor de Colombia Ya está bailando No recuerdo que digo en la secundaria Perruga Andita Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Vamos a enseñar Bailala, bailala Oye siempre con nosotros Bailala Familia Soto Martínez Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Pisa para el pequeño Alson y Marco Hijo de Coroza Para Sol y Villar Y en Tata Bailala Bailala Para llegar a seguir los atajos Bailala, bailala Bailala, bailala Y la familia de Villar Bailala, bailala Para el nariz Coroza con la raza Ciencia Ciencia Este lozo, al muchacho con el sabor, con el cordero, Iván L.G., todo el puente, con los locos, San Juan Ico. Híjole, como me gusta ese acordeón, ritmo, vamos a ver el sobroso. Híjole, como me gusta ese acordeón, y se mandan un saludo para Beto, y ellos son mis compadres. Y nos vemos dentro de ocho días, nos vemos desde Juan, San Juan Ico, Sonido Negro, Parágrafo Cinegracional, Nueva Jersey, Coco Bongo, y Sonido. Bailala, 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 bailala. Bailala, bailala, bailala. Afirmar el Chabelo, el Ginado, y el Lobo. Y los Ríos, y la Mexica. Y los Ríos. El tema sabroso para bailar, nos dijo algo de Colombia clásico, pero bueno, son de los temas que les escuchamos y luego luego nos mueven los pies. Tenemos uno para la gente de San Miguel Canoa, allá en Puebla, Paragano, para Somor, Normadizo, para el pequeño José Luis, para la pequeña princesita Fanny, muchas gracias. A la gente que nos acompaña de Puebla, ahí poco a poquito la gente empieza a conectarse y sigue transmitiendo este programa en vivo desde San Juan Ico. Gracias. ¡Gracias!